Un atardecer púrpura Una luna encarnada ilumina tu piel Tus besos que curan mis heridas Una nota de amor en un papel Siento la adolescencia y la niñez Más cercana que nunca, no sé qué es Concebir y aceptar la vejez Es un bonito plan, acompáñame Navegamos los mares ayer Hoy estoy a la orilla viéndote Pasamos muchas vidas, ahora quiéreme Dibujemos juntos lo que viene Compartamos alivio en lo que duele Y seguir agarrados fuertemente Reparado está el daño, mira como llueve Limpia mi corazón con un agua suave Estaré en mi rincón hablando a solas Músicas y canción a todas horas Siempre fue una obsesión, ya lo sabías Y tiene que romper por alguna vía Que sea la del amor y en tu compañía Juntos combatiremos la monotonía Un día nuevo contigo es un nuevo día Atrás queda el momento que no se olvida Tantas lágrimas por tantas sonrisas Esa extraña forma que tiene la vida Nos sostiene en sus brazos con gran fortaleza Conspira el universo, no sé con certeza Y alcanzaremos juntos nuestra búsqueda Para darle sentido a la adversidad Sin dudas son lecciones de humildad Y arrancar toda virtud y toda bondad Estamos condenados a la libertad No hay fuerza poderosa, aquí adentro está Te siento tan hermosa, belleza real Tus ojos me enseñaron que es amar Lágrimas en los míos, déjalas saltar Recorrerán tu cuerpo una noche más Me confieso a diario, tú ya lo sabrás Solo es una pequeña muestra más No hay fuerza, no hay fuerza, no hay fuerza No hay fuerza, no hay fuerza, no hay fuerza Pero personalmente se preocupa